Compuestas en escena dedicadas a la moda, los sueños o la nostalgia, las escuelas del grupo especial despidieron esta madrugada los desfiles del Carnaval de Río 2010. Fueron dos jornadas en las que las escuelas de la máxima categoría, 12 en total, encendieron los ánimos en el zambódromo a ritmo de percusión y baile en una velada en la que se fundieron los ecos del samba, la timbalada o el tropicalismo. Un espectáculo en el que tampoco faltaron los guiños al futuro y a la ciencia ficción, ni el derroche de ritmo y alegría, y que como cada año fue acompañado por el entusiasmo de miles de asistentes. Ahora queda esperar el veredicto del jurado que tras examinar una decena de categorías elegirá a la campeona del Carnaval Carioca. La vencedora, junto a otras cinco escuelas, volverá a desfilar en el zambódromo el próximo sábado para despedir oficialmente el carnaval más famoso del mundo.